Calma, calma, antes de ver este video no te olvides de entrar a mi canal personal MOX VWF porque tengo nuevos videos ahí y seguramente tú no los has visto Así que anda suscríbete Y si no lo sabes, ahora lo sabes Este video es auspiciado por unos constructores muy aburridos Muchas personas le tienen miedo al agua Y es natural, te puedes ahogar y todo eso Así como este chiquillo de aquí Que está en un río muy peligroso y piensa que va a morir Vamos a ver quién lo salva ¿The fuck? Tremendo little nooblet Típico de los niños engreídos haciendo berrinche por las puras Él cree que está en una escena de Indiana Jones Y todos sus malos padres solo se ríen de él Lo bueno es que al final se da cuenta que está haciendo un Gatorade Se para y se va Hay cosas por las que sí deberías tener miedo Como, no sé, un oso ¡Holy shit! ¡Es Chuck fucking Norris! Este video tiene más de 4 millones de vistas esta semana Y es increíble Cualquier persona en su sano juicio correría hacia las montañas Pero este sueco no A este sueco le llega todo al p*** Yo sé que muchas personas dicen que hay que hacer esto ante un oso Pero no todos tienen los huevos para hacerlo Hay cosas que sí te deberían dar miedo Como encontrarte con un oso salvaje O tener cirugía de cerebro mientras tocas guitarra ¿The fuck? ¿Ya ves gente? A estas personas no les importa nada Y afrontan sus miedos Uno contra el oso Y el otro tocando guitarras Mientras le abren el cráneo Ese little noobster de la piscina debería aprender Que la vida está hecha para valientes Y no para little noobsters Gente, a pedido popular Voy a seguir haciendo la historia del internet Y esta semana vamos a hablar del Thug Life Todos lo conocemos Y hemos visto millones de videos de este tipo Pero muy pocos conocemos el origen Este meme se inicia con videos de chicos pre-adolescentes Siendo mal educados y soberbios El primer caso fue de este chico Probando una pistola de juguete Veamos No sé qué se llama Quizás se llama f*** ¿The fuck? Después de este video El meme se expandió como virus de Windows 95 Inspirando millones de videos como estos ¿No puedo tirar tus brazos? No puedo tirar mis brazos Pero puedo f*** a tu chico Al final Thug Life se expandió más allá de los niños Y empezaron los Thug Life de gatos Películas Y cualquier cosa en realidad La vida Thug Life te enseña lo más rebelde del internet Por eso merece un lugar en la historia del internet Yo no escogí el Thug Life El Thug Life me escogió a mí Bueno gente En este último video de la semana Regresa mi amigo Jameer Sí, los árabes Y mi amigo Jameer Ha titulado este video La escalera troll ¡Veamos! 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 ! ¡Veamos! 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 Atangana por hijo de puta Zapatazo por imbécil Tú sabes que estos árabes siempre quieren hacer sufrir a sus amigos Es la ley de la vida Samir se llevó su merecido Y todos nosotros tiramos un ráfalo a Mau y un cacaroto de la risa Así que gente, ya tienen una nueva forma de trolear a sus amigos ¡Trolléenlos! Gracias por ver este episodio de What The Fact Show Como siempre yo soy Mox Y no te olvides entrar a la página y dejar un comentario para el próximo domingo Y si te gustan los videos dale me gusta porque me encanta cuando te gusta Y si, como les sigue gustando la historia de internet Voy a seguir haciendo los episodios de What The Fact Show Con la historia de internet adentro Y quizás en mi canal personal, no sé si les guste Voy a hacer una sección especial solo de la historia de internet Porque se pueden enterar de todas las historias raras y fenómenos del internet Así que vayan a verlo en mi canal MoxBWF Y como siempre no te olvides hacer el hashtag What The Fact Show Y te dejo con la pregunta de la semana cual fue Así que dime, Facebook ¿Quién te gusta? No digas que es mi hermana Compadre, el mundo se pone cada vez más raro Hay murros en la calle que te tumban por diez varos Hermano, sé que no contaban con mi astucia Todo el mundo se está poniendo al revés como en Rusia What The Fact Si a tu casa llega la ley Te sorprenden con un porro de un metro de crack o game Si eres un borracho, ¿qué va haciendo de las suyas? Y terminas sacando el foie Frente a las patrullas Puede que te escabullas más No corras por la orilla Oh yeah, I'm the get Muchas gracias por el video de What The Fact Show, chicos Como les dije, soy mi canal personal MoxBWF Que está ahí acostado Anda, suscríbete que estoy llegando a nuevos videos Si quieres saber más de mi vida, de los vlogs, de las cosas que hago fuera del programa de What The Fact Show MoxBWF Es el canal que te debería suscribir Muchas gracias por verme, chicos Y nos vemos como siempre el miércoles y el próximo domingo Y si no lo sabes Ahora lo sabes